Estamos de regreso, vamos al cierre de información ejecutado en San Francisco del Rincón. Así empieza la semana. Un migrante originario de Purísima del Rincón, de la comunidad de Palenque, fue asesinado hoy a mediodía, hace un rato. Alejandro Sandoval está ahí en San Pancho, nos tiene toda la información sobre estos hechos. No se reduce ni se frena la violencia como han ofrecido las autoridades en esta zona del Estado. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo, y a toda la audiencia de Zona Franca. Pues si algo le faltaba a San Francisco del Rincón es que hubiera una ejecución a plena luz del día, pero aparte, ante decenas de testigos, Arnoldo, esto fue en las fueras del mercado municipal, sobre la calle Mujer de la Luz, Bravo, casi, bueno, en las cercanías de la calle Emiliano Zapata, súper céntrico. ¿A qué horas, Alejandro? San Francisco, sí, bueno. ¿A qué horas? Fue a las 11, minutos antes de las 11 de y media. O sea, lunes 11 de la mañana, empezando la semana, en frente de un mercado céntrico en San Francisco del Rincón, ocurre este atentado. Así es, la víctima, Juan Pablo, de 38 años de edad, Arias Elpichus, y pues sus familiares refieren, o refirieron ahí a los elementos de seguridad ciudadana, que esta persona acababa de regresar de Estados Unidos. Él es originario, era originario de la comunidad del Palenque. Tenemos algunas fotos, ahí están las fotos, ya, hacia adelante, Alejandro, imagen. Sí, así es, es perteneciente al municipio de Purísima, esta persona era originaria de Purísima, y él venía al mercado junto con una mujer y dos menores de edad, dos niños, un niño y una niña, y cuando desciende de esta camioneta, al parecer, es una Expedition color guinda, o Cadillac color guinda, lo que pasa es que estamos todavía a una distancia considerable, y no alcanzo a distinguir si es una Cadillac color guinda, o una Expedición. ¿No les permiten pasar, Alejandro? No, no dejan pasar a esa zona, estamos, yo, justamente en la esquina de la calle, de aquí, de la Emiliano Zapata, esquina con María de la Luz Bravo, donde estamos a unos 100 metros de donde fue este homicidio. Bueno, comentarte que él arribó en su camioneta a ese mercado, y al descender de la camioneta, es atacado por dos personas que viajaban en una motocicleta, quienes le disparan. Esto ha venido pasando en San Francisco del Rincón ya varias ocasiones, Alejandro. Así es, déjame comentarte que es el, se repite el modus operandi en cuanto a la ejecución, es decir, que se trata de un ataque directo contra una persona, que el cual es hecho por dos personas a bordo de una motocicleta, y esto les facilita, pues, la fuga, y toda vez, pues, de que hay muchísimos motociclistas en el municipio de San Francisco del Rincón, y esto, pues, les facilita la huida a estas personas. Se habla de dos personas, una de ellas robusta, quien es la que hace los disparos. Déjame decirte que alrededor del cuerpo quedaron al menos ocho castillos percutidos. No sabemos el calibre aún, no ha habido información al respecto, pero están ahí tirados a un costado del cuerpo. Fue un ataque a quemarropa, eso sí me queda muy claro, porque los castillos están alrededor del cuerpo de esta víctima, Arnoldo. ¿Levantaron ya el cuerpo de la víctima? Aún no, ¿eh? Aún no, aún está todavía ahí en el solo, pues, en la calle, pues... Y la mujer y los hijos, me imagino que en estado de choca, Alejandro. De su vehículo. ¿Perdón? La mujer que lo acompañaba, los dos niños. Ah, ellos, según refieren testigos, que cuando se da la agresión, ellos corren, la señora agarra a los niños y corren para refugiarse. Algunos dicen incluso que se metió al mercado. Y déjame decirte también que hubo un caos aquí, porque al escucharse los balazos, que fueron entre ocho y diez balazos, los comerciantes y los clientes, los comensales, porque en esa zona del mercado es donde se encuentran las fondas. Entonces, se creó ahí un caos y la gente empezó a correr, a refugiarse adentro de los locales. Es decir, por momentos fue un caos aquí por lo de los balazos y ya posteriormente, minutos después, ya se calma un poco la situación cuando pues ya ven que ya ocurrió este hecho y que los agresores en este caso huyen rumbo a la colonia Morilos, es decir, rumbo al norte de... al sur, perdón, al sur del municipio, hacia donde huyen estas personas. Y bueno, de ahí pues ha sido la tensión que priva aquí en el municipio de San Francisco, Arnaldo. Oye, Alejandro, hoy declaraba Álvaro Cabeza de Vaca en una larga entrevista en el periódico AM que el operativo, el operativo que está en San Francisco del Rincón y en León, pues iba a empezar a dar resultados en marzo, que se iba a ver en marzo una disminución de la violencia. ¿Qué pasa con el operativo? ¿Se siente en la ciudad? ¿Lo registran los ciudadanos? Mira, te voy a comentar, realmente no... Bueno, aquí en las calles de los municipios de San Francisco y Purísima se observa una actividad normal, es decir, no se ve una acción extraordinaria de la autoridad. Déjame decirte, también en los últimos cuatro días ha habido tres ataques aquí en el municipio de San Francisco. El que ocurrió el día de hoy, uno ha ocurrido hace cuatro días también con un saldo fatal de una víctima y apenas ayer, la noche del domingo, ocurre también otro atentado de una persona que iba en una motocicleta cerca del llano, de la zona donde el 9 de febrero mataron a una familia y pues son tres ataques, Arnaldo, ocurridos en los últimos cuatro días con saldo de dos muertos y un herido grave y pues al menos la percepción sigue, por parte de los ciudadanos, pues es de inseguridad, es por los hechos que han ocurrido y a plena luz del día, ¿no?, como le ocurrió el día de hoy. Bueno, ve la paradoja. El alcalde, Ismael García, aseguraba... Ismael López, ¿verdad? Ismael López García. Ismael López García. Que había que tener cuidado con los migrantes porque algunos de los que venían no eran malos y aquí ocurre que matan a un migrante. Así es, la situación... Habrá que ver, mira, la información que ha surgido hasta este momento y la cumple referida por los familiares de este señor que mataron es de que acababa de regresar de Estados Unidos y que era de esta comunidad rural del municipio de Purísima. Pero sí, es una paradoja como bien lo comento. Ahí estamos, alcanzamos a ver todavía los casquillos y la persona de lejos tirada junto al vehículo. La camioneta está color guinda o roja, ¿verdad? Sí, color guinda. Es una camioneta en color guinda y él queda a unos metros de ella. No, pues casi junto a la llanta queda a un metro exacto de ella, de acuerdo a tu fotografía. Alejandro, ¿sigue San Francisco del Rincón sin contar con su estructura de seguridad completa, con su secretario o director de seguridad designado? Sí, todavía no hay director o titular. Está encargado de despacho Pedro Rodríguez Murillo. Él ha sido el encargado de despacho prácticamente desde que arrancó el año y pues no ha habido su nombramiento oficial ni el nombramiento tampoco de alguna otra persona. Se dice pues de que están esperando los resultados de las pruebas de control de confianza, pero aún no, Hernando, aún no hay titular de la corporación. Bueno, seguimos pendientes. Cualquier cosa te leemos más tarde. Vas a estar actualizando la nota que se publica en el portal de Zona Franca. Gracias, Alejandro. Muy buenas tardes. Buenas tardes. No fue...